Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Tú no serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue en madurez de mi parte Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti A hacerte tan feliz que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Mi tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde 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 sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, así no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, sigo a giro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, así no te ve más Tiene un querido, tiene un lamento, nunca lo olvido Mi tierra, la llevo en mis sentimientos, sí señor Mi tierra, oigo ese grito Mi tierra, vive el recuerdo Mi tierra, corre en mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro, como no Mi tierra, canto de mi tierra, baby Santa, sufro ese dolor que hay en su alma Mi tierra, aunque esté lejos yo la siento Y un día regreso yo lo sé Y un día regreso yo lo sé Mi tierra, cada noche junto a la luna Mi tierra, cada calle quema mi pueblo Mi tierra, tiene un querido, tiene un lamento Mi tierra, la nostalgia de su voz Mi tierra, me llega con fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra te empuja, de raíz y cal Hay amores que se esfuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores que son rosa y hay amores de los buenos Como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvides y no más Que tu amor fue amar cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores que nos llevan al abismo Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que se apaga mi pena Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad I can't believe how boring this is Why did we come here? Let's shoot the fat guy on the piano And thank you for that exciting number It was most stimulating And now the Copacombana of Miami Once again welcomed the ambassador We're hoping you're having a wonderful time And now to continue this exciting evening Miami Sound Machine Us? Yeah, yeah, I told them you would You've lost it No, 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 no They're gonna love it, come on This is not the right place for them Sure it is, come on, they'll love it Come on, come on Come on, shake your body, baby Do the conga No, you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby Do the conga No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do the conga beat Come on, shake your body, baby Come on, shake your body, baby Do the conga Come on, shake your body, baby Do the conga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que dan tanto amor, that is in the air Van a trabajar, a celebrar después Por si no llega mañana, dicen hey who cares Acaba de empezar, el ritmo a calentar Y a los pies se van, hey, hey, hey Now the heat is on, doesn't beat it on Now I'm beat it on, hey, hey, hey Hey everybody, todo el mundo tiene un ritmo Que te mueve y te alborota como el que hay en San Beach Que mueve la cintura, las mujeres que locura With the face, voice always like merengue in the streets A formar la fiesta es lo que vine a hacer No me importa con quién, tú me pareces bien Olvida todo y déjate llevar Hasta que salga el sol, no vas a descansar Acaba de empezar, el ritmo a calentar Y a los pies se van, hey, hey, hey Now the heat is on, doesn't beat it on Now I'm beat it on, hey, hey, hey Hey everybody, todo el mundo tiene un ritmo que te mueve Y te alborota como el que hay en San Beach Mueve la cintura, las mujeres que locura With the face, voice always like merengue in the streets Hey, 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 hey Ha habido una chinica sentada en un café Con sus dos zapatos blancos y las medias al revés Hey, everybody, todo el mundo tiene un ritmo que te mueve Y te alborotas como el que hay en San Pich Mueve la cintura, las mujeres, qué locura With the face, boys always like merengue in the streets Rapa, 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 rapa Ya tú, la muerte, don't let, ya tú, la muerte, don't let Ya tú, la muerte, don't let, ya tú, la muerte, don't let Ya tú, la muerte, don't let, ya tú, la muerte, don't let Hey, calling our grown-ups down on all the kids like this Way, we are prepared for you today A dazzling this play Presenting the one and only Vivo Go, 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 go! Ladies and gentlemen, it's Vivo and the kid again My rhythm comes from the heart of Havana city And I bring a bit of it to every city I'm living in I was given a gift, I'm never giving up or giving in The time on a tradition to the Caribbean In a collab with Gabby the fabulous Floridian We have battled the elements and villainous Rotilians By bouncing to the beat of our own drums, we're brilliance A fine-feathered friend has flown the whole meridian And Valentina can't help but bring the pretty And they shine like a diamond of the finest obsidian Hey, tango, like a native Argentinian But tango, y'all don't understand my singing Cause I'm one of rings around this rhythm And rhythm is swinging Somebody give me the rhythm and give me a minute And give me a limit so I can exceed it A brand new song's just what we needed Hey, lo-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.